Los latinos de Miramar, a su amplia trayectoria les decía, en el año 2012 les filmó no solamente las galas con su grupo de baile, sino también se han destacado junto a la docente Inés Regret en un proyecto con el taller protegido, dándose recibe y allí entonces han desarrollado una obra de teatro, soy feliz actuando y bailando en homenaje a María Elena Goy. Es por eso que este año se distingue con mención a la cultura de General Alvarado a la señora Florencia Chulao. Gracias. 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 Gracias.